partida en la tercera válida tío jefe quedó en el último lugar pero cerca de inmediato que ver a game con el de maíz mata a luchar por el primer lugar domina ligeramente que ver a game el de maíz mata corren el segundo tío jefe pasó el tercero que para lo cuestión mal en el cuarto mister auguri luego viene avanzando el caballo white one penúltimo rembrandt en los últimos lugares con que news van en 23 3 quintos los primeros 400 metros y la lucha es entre el maíz mata que corre por dentro y que ver a game que lo hace por fuera mientras tanto tío jefe pasó al tercero y se acerca en el cuarto viene mejorando por la parte interior de la pista el número 2 el caballo auguri cuando gira en la última curva entran en la recta final con que y ver a game dominando al de maíz mata tío jefe mejora desde el tercero y se coloca a tres cuerpos dominando que y ver a game la prueba tío jefe viene a tratar de comprometerlo por dentro tío jefe corre mucho contra el caballo que y ver a game dominando que y ver a game tío jefe por dentro contra que y ver a game domina que y ver a game insiste tío jefe adelante que y ver a game ganó que y ver a game número 5 mañoseando tío jefe llegó segundo tercero el de maíz mata cuarto arribó white one quinto para el 7 el caballo king news auguri penúltimo último